¿Habéis pagado por hacer algún podcast? No sé, en ese episodio, ¿cómo ha podido salir a la luz? Yo creo que no he pasado tanto frío en mi vida. No sé, es una locura. Yo no me pensaba... Si lo llegas a ver, yo no me hago un podcast. Es que tú piensas que, claro, hay muchos pilotos que se han tenido que callar muchas cosas y luego, fuera de cámara, nos cuentan barbaridades. ¿Sabéis dónde está el podcast ese? En la basura del ordenador. Yo me pensaba que esto era, vamos, pim, pam, pum y a subir, pero no, en todos los comentarios, tío, vamos, hay algunos que se te caen las lágrimas, tío. Hoy tenemos un vídeo muy especial. Os vamos a contar un poquito más sobre nuestro podcast y sobre nosotros. Vamos a empezar un poco con alguna anécdota que tenemos con pilotos. Con Remy, si quieres contar algo de Remy Garner. Madre mía, tenemos un montón de cosas, ¿eh? Pero, bueno, la primera sí que fue el viaje un poco a Jerez, que era la primera vez que nos desplazábamos al sitio para ir y tal. Y fue un poco difícil la grabación porque, claro, piensa que Remy venía de darse 80 vueltas con la Superbike en un test, porque aparte el compañero estaba malo, a Gerter, y tuvo que probar lo suyo y lo de él. Y nada, nos metimos en un cuarto de dos metros cuadrados. Claro, en el camión que pensábamos que era mucho más grande, pero era un dos por dos casi el sitio de Garner. Una locura. Asito pequeño, cogimos la maleta que pesa 40 kilos, subiéndolo para arriba, poner los focos, las cámaras, todo se chocaba con todo. Era, joder, fue complicado, ¿eh? Sí, además tuvimos el problema del ordenador, que se nos ha apagado la pantalla, se nos quedó sin audio. Pero bueno, al final pudimos sacarlo y pudimos sacar un vídeo que estaba decente. A ver, al final lo podemos arreglar porque, claro, el sonido de la cámara, no sé cómo lo pusimos, y justamente cuando ponemos el sonido de la cámara había uno limpiando las motos fuera que estaba ahí con la manguera, ¿sabes? Y se escuchaba mal, pero bueno. Y yo que me levanto dos o tres veces a tocar el ordenador, pero bueno, yo que sé. Lo podemos medio salvar y así 40 minutitos con... Joder, después de lo cansado que estaba y todos los problemas que... Yo que sé, tío. Yo creo que para la primera vez que salíamos fuera a grabar, yo creo que está... Joder, nos salió bastante bien. Es que son muchas cosas. Es mucho material que hay que llevar. Luego muchas horas de viaje porque nos comimos seis horas, creo que fueron por ahí. Sí, seis o siete. Es una locura. Luego después grabamos con un chico que nos encontramos que... ¿Sabéis dónde está el podcast ese? ¿Dónde está, Mika? Está en la basura del ordenador, pero no se ha podido recuperar. No se ha podido recuperar. Bueno, me está descargando el podcast porque yo edito los vídeos largos y cuando me quedan a lo mejor cinco minutos de descarga, le digo a Mika, oye, se me ha parado y esto no va. Claro, Mika había borrado del drive, había borrado el vídeo. Él no tenía una copia, había borrado de la papelera también y nos quedamos sin podcast. Sí, a ver, era un podcast con un fotógrafo de Superbike, pero bueno, ya lo repetiremos. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Es que al final teníamos ahí tantos repios oídos acumulados y todo en el drive que es que claro, no es que había más cosas y yo digo, hostia, pues lo borro. Yo pensaba que tú ya te lo habías descargado y mira, pues episodio al pairo un poco, pero bueno. Luego grabamos con Alex Fuente que la verdad yo creo que no me lo he pasado tan bien en un podcast. Vamos, nos pasó de todo. Fue como grabamos con el circuito de fondo, se iba haciendo de noche, la luz nos iba cambiando y era una barbaridad. Sí, yo me acuerdo, al principio le pegaba al sol, se tenía que poner para atrás, no sé qué, claro, no le pusimos casi foco, o sea, intensidad al foco, luego eso, se hace de noche, ya no se nos veía y bueno, luego estaba grabando y a mí me dio un ataque de risa sin razón ninguna porque claro, primero me miraba Alex y me decía, no, no, qué he dicho, qué he dicho yo, no, nada tío, es que me dio un ataque de risa, me dio una tontería que estuvimos ahí con una broma todo el viaje y es que no había manera de parar. Es un poco heavy, me he pasado, ¿no? ¿Por qué te ríes? Va a venir un ataque de risa. ¿Por qué? No se ha dado. Sí, sí. ¿Por qué? No, una coña que tenemos en ello. Qué tonto, es que no podía, no podía. El problema de eso es que le entró el ataque de risa, nos ponemos a grabar y de repente, boom, entra a mí, que no puedo, mica, que no puedo grabar, riendo, vamos, llorando la risa, luego le entraba a Alex el ataque de risa también. Vale, esta me gusta, esa chula. Es que he repetido lo mismo. Ya, ya lo sé. Joder, vas a ir un toba falsa, tío, vas a ir un toba falsa. ¿Cómo es el proceso, digamos? Tranquilo. Claro, la risa. Sí, sí, claro. Sí, luego se ponía a hablar él y claro, le venía otra vez la gracia, nos pedía a nosotros que nos reíamos y tal, y, a ver, eso, quiero decir, estuvo mal porque perdimos un montón de tiempo y luego para editar es un rollo, pero piensa que luego después pues cogemos mucha confianza, ¿no? Salió todo más así rodado, entonces, bueno, tampoco pienso que fue ninguna... Sí, bueno, aprovecho para comentar que nosotros antes de grabar con cada piloto lo que hacemos es les preguntamos, oye, ¿qué cosas te gustaría que hablásemos? ¿Qué cosas no? Y cogemos un poco de confianza, a lo mejor estamos 20 minutitos hablando con él, tomando un café y así luego el podcast sale del tirón. Claro, por ejemplo, con Remy no lo podemos hacer porque, claro, no había tiempo, tenía que cenar, se nos hizo muy tarde y como que fue un poco más frío todo y rollo más entrevista que a mí no me gusta, tío, esto no son entrevistas, son podcasts de tener una charla que muchas veces lo hemos hablado de tú a tú, que él se pueda expresar y que sea, no sea, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta y que se sientan cómodos y que no, vamos, que noten que están en un podcast, que están, vamos, una conversación que podemos tener, vamos, normal. Claro, de hecho nosotros, a lo mejor por invitado nos apuntamos tres preguntas cada uno y a lo mejor ni hacemos ninguna de ahí, sobre todo vamos hablando y conforme va saliendo el tema, pues sacamos preguntas y yo creo que lo más interesante. Sí, sí, la putada es que muchas veces estamos, por ejemplo, hablando o comiendo antes o haciendo un café o tal y nos empiezan a contar cosas súper interesantes, súper guapas y después le pones al tío el micro delante y no cuenta o está más cohibido, entonces, no sé, es que nos ha pasado un montón de veces. Es que tú piensas que, claro, hay muchos pilotos que se tienen que callar muchas cosas y, o bueno, pilotos o invitados que hemos traído que se han tenido que callar muchas cosas y luego, fuera de cámara, nos cuentan barbaridades, digamos. Sí, a ver, yo entiendo que, siendo pilotos, estando en un equipo o gente, pues, como Antonio, que es jefe de equipo, que tiene que estar en contacto y quedar muy bien, ¿no?, con las marcas, con tal, entonces, que no puedan decir lo que piensan, pero, ostras, es que se callan algunas cosas que yo digo, claro, yo es que a mí me da igual, yo, mira, yo hablo como pienso, soy sincero y no tengo ningún tipo de filtro, más que, o sea, no falta el respeto, obviamente, a nadie, pero a mí me gusta hablar desde el corazón, ¿sabes?, y no pienso mucho lo que digo, sino digo lo que siento y en el momento, entonces, veo que ellos, en algún momento, tal, se cortan o no dicen lo que piensan, nos dicen luego, ¿no?, es que esto no lo podía decir, tal, y nosotros, bueno, pero al final lo entendemos. Sí, a mí me hace gracia que Mika muchas veces hace alguna preguntita así picante para ver si cae y dice algo y yo me descojono, o sea, yo porque no veis mi cámara, pero luego me descojono. Sí, sí, yo soy muy, porque sé dónde tengo que ir, ¿sabes?, sé lo que duele, ¿sabes?, pero no, muchas veces eso, es que no lo pueden contar, ya, a ver si pillamos a más gente, ¿sabes?, que pueda, porque, claro, si están aún metidos dentro del mundo, pues obviamente es difícil, pero realmente salen charlas igualmente muy interesantes y cuentan muchas cosas, hay cosas que realmente no salen, que bueno, ya las iremos contando poco a poco cuando podamos. Sí, luego después de Alex nos fuimos a las instalaciones de Arco, aquí en Valencia y estuvimos grabando con Marc, hostia, si pasamos frío allí, hacía bastante frío. Buah, yo creo que me ha dado esto de frío, chaval. Ay, ya ves, yo he entrado un poquillo en temperatura, pero, guau, qué frío. Yo creo que no he pasado tanto frío en mi vida, o sea, yo estaba temblando por debajo, la pierna me hacía así, me iba moviendo y, y bueno, tú, o sea, te entró hasta, no sé, en los ojos o en la cara, que la tenías roja, tío. Sí, yo después cuando grabamos con Guarnoni, me acuerdo, entrábamos en casa de Guarnoni y yo tenía la cara roja que digo, ostras, Mika, qué coño me pasa, tío. Hoy tenemos a Jeremy, campeón del mundo, el mundial de resistencia. Es que estábamos congelados ahí, estábamos que no, yo no sé por qué, tío, esa nevera, tío, yo no lo entiendo. Y, y aparte, en, está, las instalaciones, o sea, la nave que tienen, está al lado de la vía del tren. Entonces, o sea, ya, mi garaje, mi taller, está al lado de la vía del tren, que ya nosotros estamos sufriendo todo el rato cuando pasa el tren, que decimos, ostras, es que se escucha. Y otra vez, el tren ahí, dando por saco, ¿sabes? Menos mal que, por lo menos, no, no se escucha, porque los, los micros y tal son buenos, pero, joder, es que, vaya tela, con esas cosas, tío, increíble. Y después de eso, ya, pues, bueno, sí, con Manu. Con Manu, que yo no sé si lo verán antes de este vídeo, o no, seguramente no. No. Tendrás que esperar, tendrás que esperar a verlo. Sí, grabamos con Manu, aquí en el circuito, Ricardo Tormo, y, bueno, nos pasó de todo. Eso fue, sí que es verdad que, el vídeo, es una locura. Es una locura, de verdad. Os va a encantar. Y, primero, de repente, una cámara hace buf, se apaga la luz, ostras, mica, tío, ¿qué ha pasado? Y vemos el cable de la cámara, que está, colgando, y no está conectado a ningún lado. Para mí, parece que la electrónica, sea, como que te ayuda, no me jodas, está, no está enchufado. No me jodas. Vale, vale. Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Chúfalo, chúfalo. Qué polla. ¿No me ha quedado? ¿Se ha guardado o no? No está enchufado. Sí, sí, eso se guarda, creo. Es que, claro, es que nosotros nos ponemos a conectar las cámaras, que si los micros, que si el ordenador, que si la interfaz de audio, que si los focos, que si enfoca la cámara, y no nos dimos cuenta que no nos llegaba el cable y estaba el cable colgando y sin estar conectado y nos quedamos sin batería la cámara. Sí, luego estamos ahí a mitad de podcast y de repente abre la puerta, no sé quién era, de donde la sala y ya, no sé, tuvimos que cortar. Y al final ya acabamos de grabar con Manu y nos pusimos Mika y yo a grabar una introducción del vídeo de Alex Fuente, que no la habíamos hecho. Y por cierto que nos pedís muchas veces que hagamos introducción, muchas veces no la hacemos porque a lo mejor se enrollan un poco los invitados, pues tampoco queremos que sea algo muy pesado. Sí, al final es que la gente está muy acostumbrada a tenerlo todo ya tal, entonces si nos ponemos a hacer una presentación así muy larga, o sea, yo creo que realmente la gente que sabe de motos sabe realmente quién es. Entonces, bueno, lo que hacemos ahora es hacer una pequeña presentación, ¿no? Que se sepa quién es e intentar hacer primero antes de que cuenten su, sabes, que abran su libro y cuenten su libro, ¿sabes? Pues hacerle una pregunta, la más interesante, pues para que a lo mejor la gente que no, que diga, ostras, que entra por entrar y digo, veo la primera pregunta y me voy, pues que a lo mejor le entre curiosidad y se quede viendo el podcast, porque si empiezo a decir, bueno, sí, en el año 2003 hice esto, en el 2005 esto, ostras, pues yo creo que la gente muchas veces pues se puede aburrir y luego la conversación es una locura y se queda ahí sin verlo. Sí, bueno, y lo que comentaba que estamos grabando la intro de Alex, y tuvimos que repetir varias veces porque no nos salía bien y tal, y cuando lo clavamos, antes de acabar, coge, no sé si era una chica de, yo qué sé, de por ahí, abre la puerta, Mika se gira y bueno, ya tuvimos que volver a repetir otra vez todo porque el clip no estaba bien hecho. Sí, pues yo creo que esa toma la repetimos como 10 veces, ¿sabes? Hasta que salió bien, era la maldición de la, porque lo intentamos grabar también en, en, en Torrevieja en tu casa y tampoco no se veía bien, tal, yo digo, madre mía, si es que la intro esa tenía, tenía la negra, hoy traemos al canal a Alex Fuente, ingeniero de datos de Superbikes, ¿qué te ha parecido Mika? Ha sido una locura, ha sido muy interesante, tiene un punto de vista muy parecido al que tenemos en este canal, así que nada, si os gusta no olvidéis suscribiros, y... ¡No tío! No olvidéis suscribiros. Mira, vamos a volver si quieres a cuando empezamos, que fue, ¿fue en junio cuando empezamos a preparar todo el podcast? Cuando empezamos a pensarlo fue sobre julio, agosto, y ya a lo mejor sobre septiembre ya empezamos un poco más a darle caña. Claro, porque esto no es simplemente voy a hacer un podcast y ya tengo todos los materiales y me pongo a grabar con una cámara y ya está, no, tuvimos que comprar muchísimas cosas de material, tenemos, vamos, incontables, la verdad es que todos los invitados que cuando sacamos las cosas que hay aquí flipan, ¿eh? Es una locura. Flipan. Y bueno, compramos unas cámaras que eran webcams, porque vimos en un foro que se grababa bien con esta webcam para hacer un podcast. ¿Qué pasa? Que el podcast era para hacerlo desde el ordenador, no desde una cámara de lejos como estáis viendo ahora. Y nosotros, ¡Ostras! Es que las compramos porque ya, ¡Ostras! Los micros una pasta, que si la interfaz de audio. Ya decíamos, ¡Ostras! Vimos unas cámaras que eran más o menos, no sé, baratas, ¿sabes? Y nos tiramos ahí como diciendo, ¡Buah! Estas ya de locos. Pues no, nos tocó devolverlas y pillar unas profesionales que ya, a ver, veréis la calidad que es muy buena y es porque son cámaras buenas. Aunque a veces hay que decir que no sé por qué, un día no se nos enfoca a nosotros, otro día no se lo enfoca a Guarnoni, no sé, siempre tenemos algún problema porque no tenemos aún pillado el... Mira que lo intentamos y lo revisamos, estamos ahí una hora para hacer pruebas de audio, pruebas de tal, pero hay veces que se descuadra, como hay tantos cambios de luz y no es siempre en el mismo sitio, pues nos cuesta a veces y, joder, nos pedimos perdón, pero lo hacemos lo mejor que podemos y que sabemos. Tú, si no has cogido una cámara en tu vida. Bueno, esto yo no sé ni cómo se maneja. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Claro, al final nosotros no somos ni profesionales, ni de vídeo, ni de audio, ni de edición y hacemos nosotros todo, menos la edición de los shorts que veis, que nos lo hace Adri, que por cierto, bueno, darle las gracias desde aquí porque la verdad es que nos ha ayudado mucho, desde el principio, desde el día uno, nos ha ayudado muchísimo y luego el vídeo largo lo edito yo, por eso hay tantos fallos. No, pero no hay fallos realmente de edición, no hay fallos nunca. Lo que pasa es, pues eso, la cámara, al principio que, claro, no sabíamos grabar con tres micros, teníamos una interfaz que grababa dos. Ostras, y dijimos, joder, con tres no podemos grabar, entonces devolvimos esa interfaz, pilla otra, después con el programa, software, tampoco nos dejaba tres. La Audacity. La Audacity, tuvimos que pillar un cable para grabar con Vicente, que cogía dos micros y lo unía en uno para poder meterlo, nada, pero se escuchaba mal, o se nos escuchaba desde el otro micro, entonces estaba mal, tuvimos que pillar, pues eso, la interfaz grande, con cuatro entradas, después aprender otro programa, que ya teníamos más o menos la Audacity dominado, y ahora, ostras, otro programa. Que fue el que se apaga la pantalla, y por eso los cortes de audio, que no había solución para eso. Sí, porque claro, el ordenador, tenía 15 minutos de que tú sin tocarlo seguía, y cuando se apagaba la pantalla, paraba de grabar, y eso con el Audacity no nos pasaba, con el Reaper, vamos ahí el primer día con Remy, nos pasa, con Alex Fuente, bueno, yo no sé ese episodio, cómo ha podido salir a la luz el de Alex Fuente, porque hay dos, vamos, hay dos horas y media, yo creo, de grabación, y se queda en una hora y veinte, por fallos de audio, que si la cámara, no sé, es una locura, yo no me pensaba, yo si lo llegas a ver, yo no me hago un podcast, es una locura, es una locura. Es otro trabajo, al final, todos los viajes que hacemos, todo el tiempo, el dinero, pues otros pensar, que yo por ejemplo, vengo de Torrevieja, yo voy a Altea, para ir con Mica, que es una hora y media, luego de Altea, a Valencia, por ejemplo, que estamos hoy, otra hora y media, entonces al final, son muchos gastos, que hay que tener en cuenta. Sí, aparte que no lo hemos comentado, que tenemos la suerte, de que yo estoy, o he estado metido, hasta este año, dentro del motociclismo, y conozco prácticamente a todo el mundo, entonces es bastante sencillo, pues conseguir contactos, que a lo mejor quieran grabar, tal, pero aparte, o sea, tienes que ir al sitio, a grabar, que te coincida con tu horario, con mi horario, con el suyo, es una locura, es una locura, y bueno, hemos tenido suerte, pues por ejemplo, Vicente, que sí que se vino un fin de Altea, entonces lo podemos grabar, hicimos más cosas, y tal, pero es que normalmente, no es así, es, ¿cuándo puedes? El día tal, a las 11, pues ahí estaremos, tomamos un café, y a grabar, y nos volvemos para casa, o sea, es que, parece todo muy fácil, ¿no? Todo ya ahí montado, tal, y aparte, bueno, eso, todo lo que hay que montar, es que es una barbaridad. Sí, y luego, pues el trabajo que hay detrás, de edición, de preparación, yo me encargo un poco más, de la parte de la edición, de los vídeos, y Mika, de prepararlo, de organizarlo, entonces, yo a lo mejor, por las mañanas, estoy 4 o 5 horas, para editar un vídeo, que no solo cambio de cámara, es los micrófonos, ajustar bien el audio, todos los problemas que hay, de los micros, y son muchas cosas. Sí, yo, lo que hago también, es, estoy ahí mirando, que puede ser un título así, más impactante, más viral, bueno, el tema de las miniaturas, que también Javi, que es un crack, que nos echa una mano, con las miniaturas, y obviamente, no las hacemos nosotros, porque si no, vamos, no serían lo profesionales que son, y eso, organizar todo, estoy todo el día, pensando en invitados, saber que invitado, puede ser más interesante, más top, tampoco lo quiero quemar, sabes, porque a lo mejor, sí que, claro, tienes contacto de gente, así muy, muy top, y joder, estás ahí diciendo, joder, es que si lo traemos ya, al, de primeras, no, pues, joder, ya llegamos al top, y ya de ahí, no se puede, no se puede bajar, sabes, entonces, como que lo estamos intentando hacer, poco a poco, pero, pero claro, es un, vamos, es un, es, vamos, un trabajo, trabajo de, de ocho horas, y no eso, que yo aparte, me voy a dormir, estoy pensando cosas del podcast, y me despierto por la noche, estoy pensando cosas, a ver qué, qué podemos traer, qué pregunta, qué tal, entonces, está guapo, porque, mola mucho, ¿no?, que vengamos hoy, pues, que haya gente que, que se venga a hablar con nosotros, que tal, he visto vuestro podcast, qué interesante, tal, no sé qué, traer a este, traer al otro, está, está guapo, pero claro, ostras, todo el, el trabajo detrás, yo creo que llegará un momento que compensará, pero bueno, de momento, pues, nos toca ahí, currar, sin, sin ver resultados, pero bueno, es lo que, es lo que toca. Sí, de momento, esto, esto llevamos. Sí, sí, nada, porque al final, pues, por ejemplo, para YouTube monetizar, necesitas muchas horas, muchos suscriptores, entonces, es, es complicado, por ejemplo, las horas, que es una cosa muy complicada, pues, al ser un podcast, pues, y que a la gente, pues, le mola y se queda viéndolo, pues, sí que hemos llegado, pero por ejemplo, suscriptores, vamos, pim pam pum, y a subir, pero no. Vamos a aprovechar, para que se suscriban, nos apoyen un poco, por lo menos, que menos, si les está gustando contenido. Sí, es contenido, yo creo que a toda la gente, que le guste las motos, que le guste MotoGP, vamos a intentar ahora hablar de, más de MotoGP, más de Superbike, ahora este año parece que está muy interesante, y yo creo, ostras, todo el mundo que le gusta este mundo, pues, pues eso, sería suscribir, que es eso, es gratis, y a nosotros nos, nos ayuda, vamos, un montón, que yo creo que el 70 y pico por 100 que ven los vídeos, no se suscriben, y, bueno, a ver, al principio, es lo más importante, hasta llegar, a lo mejor a partir de mil, ya, más o menos, no, da igual, pero es, esa meta un poco de los mil, que, que es, que cuesta, macho. Sí, por cierto, que, también agradeceros a vosotros, porque nos dejáis comentarios, que Mika y yo muchas veces lo comentamos, no somos conscientes de todo lo que nos dice la gente, dónde estamos llegando, porque es que, yo no he visto ninguno malo, todo lo que nos habéis dicho son buenos, y mira que hemos tenido fallos, y, y todo es, dándonos la enhorabuena, que sigamos, que tal, así que, de verdad, muchas gracias a vosotros, por apoyarnos, y por estar aquí viéndonos. No, no, es, es una locura, yo me esperaba ver un montón de comentarios, pues, ostras, la cámara no se ve, o el micro, no sé qué, o, no habéis dicho esto, no sabéis hablar, no, tal, y la verdad es que todo comentarios positivos, tío, no tenemos, no tenemos haters, de momento, no tenemos haters, pero bueno, eso al final, cuando lleguemos a más gente, pues más probabilidad de que haya gente que no esté de acuerdo con lo que dices, que también está bien, que yo a lo mejor digo una cosa, y me pueden decir, a ver chaval, tú no has llegado, pues porque no te, no ganaste tal, el mundial, por ejemplo, si no haberlo ganado, yo, vamos, pero es que, eso, no, todos los comentarios, tío, vamos, hay algunos que se te cae la lágrima, tío, que dicen, qué interesante, qué tal, muchas gracias, y nosotros, otras, gracias a vosotros por verlo, ¿sabes? Vamos a pasar ahora, si quieres, a ronda de preguntas, que nos han dejado por Instagram, y vosotros si queréis, dejarnos aquí en comentarios de YouTube, alguna pregunta que tengáis, o próximos invitados, vale, la primera que tengo por aquí es, os han pagado, os han pagado no, habéis pagado, que no es lo mismo, por hacer algún podcast, no, hay bastante gente que lo pregunta, pero no, aquí, el único que cobra soy yo, chavales, que va, aquí, nada, es todo gente, que quiere, o sea, dar un mensaje, explicar, pues, su historia, lo que hacen, pues, tener una charla, ¿no?, de, de motos, que es al final, la, lo que nos gusta, ¿no?, y vamos, yo pregunto a gente, si se quiere venir, perfecto, lo grabamos, y ya está, quien no quiere, quien no quiere venir, pues, perfecto, no vamos a presionar de ninguna manera, ni, yo creo que, no tiene sentido que paguemos a alguien, que venga sin ganas, yo lo que quiero es que venga aquí la gente, aporte el mayor valor posible, cuente todo lo que pueda contar, y ya está, pero no tiene sentido que le pagamos a alguien, ¿para qué?, al final, yo creo que esto es, tiene visibilidad para, tanto para nosotros como para ellos, es una charla que a todos nos gusta hablar de motos, y ya está, básicamente. Sí, además, nosotros lo hablamos mucho, que es importante que ellos vengan a hacer estas cosas, porque, hoy en día, los pilotos están muy alejados de la afición, y yo creo que esto les acerca mucho más, pueden ganar espectadores por un tubo, porque al final, si conectas con la persona, puedes ganar fans, vamos, a montón. Sí, que la gente realmente no sabe la historia, de lo que hay detrás de cada piloto, ¿sabes? Yo a lo mejor ya, como llevarán viéndome 10 podcasts, pues ya mi historia se la sabrán, y ya dirán, joder, este tío que vuelva a decir esto, que, pero, por ejemplo, los pilotos, pues que traemos, tal, cada uno tiene su historia, ha pasado por complicaciones, tiene un método de entrenamiento, cada uno, claro, tiene, tiene su propia visión de, de lo que es el motociclismo también, entonces es interesante para todos los pilotos, y aparte, hoy en día, con lo importante que, que es la visibilidad, las redes sociales, pues es que al final, les viene bien a, a todos, ¿sabes? Vale, uno nos dice, ¿cuál es el próximo invitado que tenéis pensado traer? Bueno, esto no sé cuándo lo verán, esto no sé cuándo lo verán, pero a día de hoy, los que tenemos subidos son con, Manu González, bueno, subidos no, grabados, grabados, perdón, bueno, los que tenemos, sí, grabados, grabados, perdón, Manu González, hemos grabado con, Julián Miralles, hemos grabado con, Julián Miralles Jr., también, que yo creo que son dos puntos de vista, diferentes, pero que son muy interesantes, ¿con quién más hemos grabado? Que tengamos para subir, ya está. Ah, bueno, tenemos un resumen de la, de la pretemporada, que, bueno, eso, lo habrán visto, lo habrán visto ya, y, y bueno, seguramente vamos a grabar con los hermanos Galí, también, entonces, joder, yo creo que, y bueno, y más que tenemos pensados, y tenemos, en mente, y que se van a venir próximamente, pero bueno, eso, como no lo tenemos aún grabado, no decimos nada. Vale, ¿cuál es el podcast que más os ha gustado grabar? Ostras, el que más me ha gustado, a ver, el de Garnet es que, como nos fuimos a Jerez, tal, yo tenía así mucha ilusión, porque era, joder, un tío campeón del mundo, no sé, ese, me molaba por, por eso, por haberlo visto ganar Modo 2 y tal, y era un tío muy, muy interesante, pero vamos, es que, el de Vicente, los partimos de risa, no sé, el de Alex también, una locura, de tal, el de Guarnoni, es que es una locura, son dos horas, pero tío, es que ese, se la saca, tío, el Guarnoni, es que da una charla de, vamos, que lo tienes que escuchar todo el mundo, que no le gusten las motos, lo tienes que escuchar, sí, a ver, al final, yo creo que todos los que hemos grabado, por lo menos a mí me han encantado grabarlos, la verdad, cada uno tiene un punto de vista tan diferente, o, o contar cada cosa tan personal, ¿no?, que tiene cada uno, que está muy guapo, pero así por destacar alguno, mira, el de Manu, que lo veréis, de verdad, Manu está corriendo en moto 2, y es un chaval, que es que, tiene los pies en la tierra totalmente, y la charla que salió con él, de verdad, fue sincera totalmente, súper entretenida, salió todo, súper fácil, fluido, y Alex Fuente también me gustó mucho, porque, no sé, fue como, en un día que lo conocimos, fue tanta confianza, que parecía que lo conociéramos de toda la vida. Sí, sí, estuvo muy guapo, ese momento fue crítico, pero, pero lo sacamos, yo pensaba que no lo grabábamos, pero lo sacamos, sí, el de Manu, un tío, un crack, los pies en el suelo, una charla muy sincera, y que yo creo que, a todos los, toda la gente, que tenga un hijo, que lo quiera iniciar y tal, escúchalo, mira, pues, todo el trabajo que ha tenido que hacer, todo lo que ha tenido que sacrificar, y aparte, que nos dejaron grabar en un sitio, top, top, absolutamente top, y que, vamos, es que, es una locura, es una locura. Vale, la siguiente pregunta es, ¿qué cosas habéis tenido que dejar atrás, para poder grabar el podcast? No sé, yo es que ahora no hago otra cosa, tío, yo es que estoy, a full, o sea, yo llegué al fin de, y trabajo más que entre semana, o sea, es todo el día, dándole caña, buscando cosas, invitaos, planes, ir a grabar, que ir a grabar, la gente, ostras, es una mañana, ostras, pero es prepararlo todo, después venir aquí, o sea, es una locura. Sí, yo creo que al final más, los planes del domingo, que vas a hacer una paella, pues nosotros, a lo mejor nos toca grabar, ¿sabes? Hoy que es sábado, por ejemplo, pues mira, nosotros madrugamos, eh, toda la semana, yo a lo mejor me levanto a las seis, o siete, todos los días, un sábado que dices, hostia, me apetece dormir, pues a las cinco y media, me ha tocado darle caña, ¿sabes? Y en cuanto recursos también, al final, eh, yo por ejemplo, me he comprado una casa recientemente, y al final, Joder, el tío, eh, con el podcast se la ha comprado. No, con el podcast no, la verdad. Pero tiene coste, y los viajes, esto tiene también muchos costes, entonces, hay que dejar cosas atrás, como gastos innecesarios, que podría ser estar de fiesta todo el día, por ejemplo, para céntrate en proyectos que pueden dar fruto. Sí, eh, yo por ejemplo, pues, pues a mí a lo mejor me gustaría ir a entrenar con la moto, con la mil, tal, pero claro, es que es un pastizal entrenar, y aparte si no tienes, eh, no tengo ningún proyecto de momento, pues, ostras, lo tienes que invertir, pues todo el tiempo, recursos, y, y, y energía, al, al podcast al final, pero bueno, es, es una cosa que es, es agradecida, en cierta parte, porque hay veces que te rayas, dices, joder, este vídeo no ha funcionado, o lo que pensábamos, o uno que pensábamos, por ejemplo, el de Guarnonio, pensaba que era una locura, tal, pero mira, la cámara no se ve bien, y tal, y no ha pegado como pensaba, pero bueno, después ves los comentarios de la gente, y dices, y dices, ostras, tío, pues sí que vale la pena hacerlo, porque la gente le, le mola, y tal, esta pregunta va para mí, eh, preguntan por aquí, Rodri, Rodri, ¿alguna vez has cogido alguna moto? No, no he cogido ninguna moto, ni creo que la coja, la verdad, porque mira, mi padre siempre ha trabajado en el Samu, y tal, y ha visto los accidentes que hay, y me ha dicho, una moto va a escoger. Pero bueno, por carretera, por carretera, por carretera, claro, por circuito diferente, por circuito diferente, ¿queréis verme con una moto? A ver, si esto llega, 200 me gusta, 200 me gusta, 1000, 1000 me gusta, y yo cojo una moto, aquí, está grabado, aquí, si lo grabamos la primera vez, madre mía, se queda el Rodri sin, se queda el Rodri sin brazo, yo creo, el primer día, estará interesante, estará interesante. Vale, otra preguntita que nos han dejado por aquí es, si vamos a tocar algún tema más, que no sea solo motos. Pues a ver, de momento, estamos enfocados en el motociclismo, ¿no? Al final es muy amplio, y al final es lo que yo sé hablar, ¿no? De lo que conozco realmente, pero bueno, no nos cerramos a cualquier otra, de momento, ¿no? Pero nos abriremos a otras disciplinas, rollo motocross, queremos hacer, freestyle, hemos visto también, coches al final, claro, a mí también, joder, también me gustaría entrevistar, ah, no, ¿sabes lo que te digo? Ese sería el, vamos, el podcast top, ahí lo dejaríamos, pero claro, sí que, pues, me gustaría en un futuro, porque al final, tenemos que intentar hablar de lo que sabemos, ¿no? y de lo que conocemos, y al final, lo que más pasión tengo yo, que es el, el motociclismo, pero, pero sí, sí, no nos, tú no sé tú lo que piensas, lo hemos hablado alguna vez, pero, sí, no, más o menos es eso, al final tocaremos un poquito de, motocross, pues, pues mira, 24 horas como hicimos con, con Warnoni, que es algo un poco más diferente, pero, por ejemplo, Dakar también, nos gustaría tocar, Dakar interesante, pero, no saldremos mucho más, a lo mejor sí que podemos hacer algún capitulito con, alguien del mundo del, de los coches y tal, pero, por ahora no, de momento es motos full full, vale, estas son las preguntas que nos habéis ido dejando, pero, quiero decir yo una para recalcar, que es que, bueno, mucha gente da por hecho, que al Mika ser piloto y estar en un podcast así de motos, yo tengo mucha experiencia con el tema de motos, y realmente yo tengo experiencia como aficionado, sobre todo por Mika, porque lo he visto desde, desde pequeño, pero, la verdad es que, conforme hemos ido haciendo el podcast, yo he ido aprendiendo mucho, y me he ido adentrando tanto, que, que para mí, es un vicio, es un vicio a las motos, la verdad, desde que estamos con esto, y, de verdad, yo animo a la gente, que venga a ver las carreras, que conozca a los pilotos, sobre todo, porque cada piloto es un mundo, y siempre tiene cosas para, para aportar, y, nada, la verdad es que, muy agradecido de, de poder estar aquí, tío, grabando esto. no, es, o sea, tú has mejorado un montón, o sea, al principio, pues bueno, conocías un poco mi historia, tal, pero no sabías nada realmente, de MotoGP, tal, porque tampoco, es que es eso, al final lo que hablamos siempre, no está en la tele, tú como, si yo no soy piloto, tú no ves las motos, nunca, y, lo has empezado a ver, te ha empezado a molar, y ahora tienes un hype, para, para el GP de Qatar, que, que ni te aguantas, eh, ostras, y, y eso, tío, no, no, tú has mejorado un montón, o sea, al principio, eh, me acuerdo, pues había cosas que tal, que es normal, ¿sabes? pero que, vamos, estás aprendiendo un huevo, y ya, al final, tienes preguntas también, muy interesantes, yo creo, que, que al final a mí, a lo mejor, no se me pueden ocurrir, porque yo las veo, obvias, o, claro, a mí no se me ocurre preguntar una cosa, que ya sea, a lo mejor, entonces, ese, otro punto de vista, pues, está guapo, al principio, no sabíamos muy bien, yo pensaba que, el podcast iba a ser, nosotros dos hablando de cosas, y ya está, pero, claro, tú venías con otras ideas, pues de, tal, trae invitados, no sé qué, vamos a hablar de esto, lo otro, entonces, es lo que ha moldeado un poco, pues, el podcast que es ahora, que no, no somos nada de momento, pero bueno, pensamos que, que puede ir para adelante, y puede estar guay. Yo, muchas veces pienso, ojalá, ojalá, nunca, sepa tanto, como sabe Mika de motos, porque, yo creo que el que yo no sepa tanto, hace también, hace muy interesante el podcast, la conversación, es muy diferente, gente, a lo mejor que, que no conoce tanto las motos, pues puede aprender términos, que yo te pregunto a ti, porque yo no tengo ni idea, al no saber mucho, pues, al final son cosas así. Claro, y que eso, que hay muchas cosas, que, que tú aún no, no sabes, y eso, de saber, incluso demasiado el motociclismo, al final acabas un poco hasta quemado, que es lo que, que es lo que me pasa a mí, tú estás en la época en que todo es, es guay, y como, pero sí, sí, muy, muy, muy guapo todo, y vamos a seguir dándole, dándole caña, vamos a, seguir aportando lo, lo máximo que podamos, y nada, suscribiros, y recuerda, ser rápido, ser curioso, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.